Música Vamos a iniciar la segunda mesa. Como veis, tenía dos temas, familia y relaciones sociales, ocio y tiempo libre. Me parece que empezaremos por este segundo por razones técnicas. Bien, me acompañan las dos personas, las dos profesoras que han colaborado con nosotros y bajo la dirección de John Leonardo en el análisis de las condiciones de vida en la comunidad autónoma en base a la encuesta de condiciones de vida de Eustadt. En primer lugar, Begoña Matillanes, doctora en Psicología, profesora del Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto. Ha dirigido investigaciones en salud, enfermedades crónicas y psico-oncología y tiene una dilatada experiencia en la dirección de programas psicoeducativos, así como participa en programas de doctorado sobre salud y familia, todo ello en la Universidad de Deusto. Ha publicado diversas obras y próximamente verá a la luz su último libro, que se titula El proceso de envejecer, evaluación e intervención. Por otro lado, nos acompaña igualmente Ana Goitia, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, así como licenciada en Sociología Urbana. También es profesora de la Universidad de Deusto, en la Escuela de Turismo y en el Instituto de Estudios de Ocio de dicha universidad. Su labor docente y de investigación se ha centrado en el tema del ocio, el turismo y la cultura, realizando investigaciones en ámbitos regionales, nacionales e internacionales. Una actividad investigadora muy amplia. Voy a destacar finalmente algunos de sus libros, en concreto el último que ha publicado en este mismo año 2008, que se titula La experiencia del ocio más allá de la participación y el consumo, claves interpretativas. Bueno, por lo que yo veo y por lo que creo que todos podéis ver, personas con amplios conocimientos para analizar los temas de los que estamos hablando. Y sin más, empezaremos entonces por este segundo tema, el de tiempo libre, y luego espero que hayamos resuelto todos los problemas técnicos y podamos dar también la primera parte de la charla. Pues muchísimas gracias por la amable presentación. Gracias también al Eustat, en primer lugar, por haber contado con la Universidad de Deusto y con el equipo que hoy estamos aquí representando el estudio que hemos hecho. Y gracias a los cursos de verano que nos acogen tan amablemente. Bien, si me permitís, voy a tutearos, intentando romper un poco la barrera que siempre imponen los formalismos de las mesas, el auditorio y nosotros aquí arriba. Me gustaría más que presentar algo muy sesudo sobre el ocio y el tiempo libre, como dos realidades complementarias y que realmente son indicadores importantísimos de nuestras condiciones de vida y como consecuencia de nuestra calidad de vida, como decía, me gustaría más que nada encender alguna bombilla, abrir alguna puerta y, si fuese posible, me encantaría provocaros, provocar el debate que quizás sea más interesante que que yo cuente muchas cosas. Bien, voy a hacer la presentación dividiendo, lo decía yo Leonardo antes, lo que es el ocio, el ocio que desde ahora avanzo no es exactamente lo mismo que el tiempo libre, o por lo menos así me gusta defender que no es lo mismo, pero primero lo voy a dividir en dos ámbitos, en lo que es el ocio ordinario en la vida cotidiana, en el día a día y ese ocio extraordinario de los fines de semana y de las vacaciones. Aquí presentaré algunos datos de interés y me atrevo a hacer algunas tendencias o conclusiones en la misma línea que ha hecho mi compañera Arantxa con respecto al tema que ya le ha correspondido presentar. Bien, para guiaros un poco la presentación, creo, si no me equivoco, que os han entregado las transparencias que voy a presentar en ese cuaderno que está con espiral, por lo tanto, así no tenéis que tomar notas y simplemente escuchar. Voy a dividir la presentación, como os decía, en estos tres grandes puntos, que a su vez voy a dividir el ocio en la vida cotidiana en base a tres grandes ejes que estructuran el ocio, que son el tiempo, el espacio y la actividad. Decía que defiendo que el tiempo libre no es lo mismo que el ocio, aunque son dos realidades complementarias, puesto que el tiempo libre es uno de los ejes vertebradores que nos van a permitir la vivencia de ocio. Luego hablamos de eso. Luego, otro eje vertebrador va a ser el espacio, el espacio urbano, muy conexo con la presentación de Arantxa, la recreación en espacios abiertos al aire libre y hasta aquí quedaría, si estuviésemos a finales mediados del siglo XX, pero desde finales del siglo XX y en el siglo XXI, el ocio en Euskadi, como en cualquier otra sociedad avanzada, no puede olvidar los espacios virtuales. Y trascendiendo lo que fue ese ocio catódico que inició la televisión y llegando a lo que hoy se ha llamado el i-ocio, del cual ahora hablaremos un poquito. Bien, tenemos el tiempo a poder ser libre para disfrutar del ocio, tenemos espacios que nos permiten, pero el ocio, que desde ahora avanzo, es una vivencia, una vivencia satisfactoria, es aquello, digo yo, sin lo cual la vida no tendría sentido, esos momentos en los cuales generamos disfrute y normalmente lo hacemos a través de actividades. Aunque también se puede disfrutar sin hacer nada, evidentemente. Había un señor hace muchos años que reivindicaba la FARC ya en el siglo XIX el derecho a la pereza, me parece que es una idea fantástica que hoy podemos seguir defendiendo, viva la pereza, no hay que avergonzarse, pero muchas veces necesitamos actividades para vivir el ocio y las más paradigmáticas son el deporte, la cultura, el juego y, por supuesto, el turismo que veremos en el ocio extraordinario. Por lo tanto, ya veis, voy a empezar por la vida ordinaria, hablando de tiempo, espacios y ámbitos o actividades y luego hablaremos del ocio extraordinario, sobre todo centrándonos en las escapadas de fin de semana, las vacaciones y el turismo. Bien, parto de un presupuesto de partida para contextualizar los datos que os voy a presentar, que es la idea de que el ocio y el tiempo libre son elementos clave y fundamentales en nuestras condiciones de vida en la sociedad que hoy se ha llamado sociedad emocional o hay quien le llama la Dream Society, la sociedad de ensueño. Esta sociedad emocional, la sociedad de ensueño, se ha hecho con ella cualquier segmento en la economía de mercado. Todos tenéis en vuestra cabeza la publicidad actual, es una publicidad y un marketing absolutamente emocional, desde el famosísimo te gusta conducir, ya no se venden coches, se venden emociones, hasta el wow de Windows Vista, que no vende las prestaciones o los gigas que tiene, sino wow la emoción de a dónde me meto yo por aquí. Es decir, estamos en una sociedad emocional, en una sociedad de ensueño, para tener condiciones de vida aceptables y con calidad se persiguen emociones satisfactorias y cuando hablamos de emociones satisfactorias estamos hablando fundamentalmente de lo que desde la Universidad de Deusto identificamos como ocio. Ahí tenéis una definición, hay miles, pero bueno, que es una vivencia personal que está propiciada por un estado mental que me permite el disfrute, el disfrute con algo que quizás otros no disfrutan. Si yo pregunto si jugar al fútbol es ocio o no, pues díganselo a la selección española, que suelo a la camiseta, si en esos momentos de angustia estaban viviendo ocio y sin embargo probablemente ahí abajo en la playa hay unos chavales jugando al fútbol y estén disfrutando y tengan ocio. Es decir, no es la actividad, ni siquiera el tiempo o el espacio, sino la percepción subjetiva de disfrute lo que nos va a permitir tener ese ocio de calidad, que es lo que hoy quizás nos interesa. Pero para tener ese ocio tiene que haber unas condiciones, unas condiciones que quizás no todas las sociedades disfrutan y que son las que vamos a intentar analizar en estos 15 años, gracias a los datos provistos que nos ha proveído el Eustad de 1989 al 2004. Es una fuente de todos nuestros comentarios. Y la gran pregunta que quisiera hoy poner sobre la mesa y que intentar resolver es cómo han evolucionado las condiciones que nos permiten la vivencia, el disfrute del ocio en la comunidad autónoma de Euskadi en este tiempo. Bien, empecemos por el primer eje, por el tiempo. Si no hay tiempo liberado de obligaciones, difícilmente podremos vivir el disfrute del ocio. Sí, es verdad que hay gente que disfruta una barbaridad trabajando y eso está fenomenal, siempre y cuando no se convierte en una patología. Todos habéis oído hablar de los workaholics. Y todos tenéis en casa, quien más y quien menos, ese padre, abuelo, tío, prejubilado, que les parece un ánima del purgatorio por el pasillo y la macho diciendo ahí, en mala hora nos han jubilado a José Chu porque a ver qué hago con el ahora en casa que se le cae la casa encima. Eso es una desgracia. El señor tiene mucho tiempo libre, pero no tiene ocio. Ahora bien, tan difícil es tener ocio si no tenemos tiempo libre. Bien, hoy día, o en 2004, que son los datos más actuales con los que hemos trabajado, podemos ver que tenemos una media de cuatro horas y media al día de descanso. Quitando todas aquellas obligaciones incluidas el aseo, el dormir y todas esas cosas. Es decir, para nosotros. Bien, veis que esto ha supuesto un incremento de casi media hora con respecto a 1989 y esta evolución ha sido incluso más satisfactoria, menos mal, para las mujeres que han ganado más de media hora de descanso al día. ¿De acuerdo? Aún así, veis que los varones siguen disfrutando de más tiempo libre. O sea, que aunque hayamos ganado en condiciones de vida para el ocio más que ellos, ellos los siguen llevando a la delantera. Así que, chicas, tomar nota y cuando volváis a casa, ya sabéis. Bien, y chicos también. Bien, esto, si decíamos que el género era una variable que incidía en la cantidad de tiempo libre con las que se tiene, evidentemente, la edad también. Ya veis, estos son los datos del 89, del 94, del 2004, que las personas mayores de 65 años tienen un montón más de tiempo libre. Ahora, son los menores de 45 años, todos ellos marcados con una flecha roja, los que tienen menor tiempo libre que la media. Lo cual, no llegando, estos de aquí, en el 89 tenían casi tres horas, dos horas 57 y aquí hemos llegado a tres horas, es decir, mal. Bien, mal comparando con los demás segmentos de población. Hasta ahora se hablaba de horas al día que se tienen de tiempo libre. Si computamos los días a la semana, vemos que ha habido un incremento, que bien, mi compañera Begoña viene con el tema informático resuelto. Un incremento paulotino de los días de descanso a la semana desde finales de los 80 hasta 2004. Veis que esto, muy poca gente en los 15 años que estamos estudiando no tiene ningún día de descanso a la semana, pero todavía los hay, aquellos que no tienen ninguno. Estos serían aquellos que tienen un día de descanso a la semana, dos días y tres días. Bien, veis que ha ido incrementando paulatinamente, no me corre bien el ratón, hoy en día en el 2004 contamos con más de dos días. Esa tendencia hacia las condiciones de vida favorables, la calidad de vida de que el viernes por la tarde ya solo trabajan dos o uno y medio, parece que apunta a favorecer ese eje temporal que es el ocio porque hay una media de 2,85 días de descanso a la semana. Por lo tanto, parece ser que aunque el tiempo libre, lo decíamos antes con el ejemplo del jubilado, no garantice el disfrute y la vivencia de ocio, tenerlo sí que favorece. O sea, que esto es una buena condición. Por lo tanto, el tiempo libre, vemos que no es una condición sinónima al ocio. ¿Cuántos de vosotros no habéis estado un domingo a la tarde que se os caía el techo encima en casa haciendo zapín aburridísimos con un montón de tiempo libre y con cero disfrute? Eso es tener tiempo libre y no tener ocio, no estar viéndolo positiva, disfrutándolo. Sin embargo, el tiempo libre sí facilita, pero nos hacen falta otros ejes. Hemos visto que cada vez tenemos, gracias a Dios, en la Comunidad de Comunidad de Euskadi más tiempo libre, pero necesitamos espacios, por ejemplo, donde este tiempo libre se pueda disfrutar, manifestar. En términos generales, me gustaría dar como tres grandes axiomas, que es, primero, nuestra realidad sociocultural tiñe de una manera importante lo que son los espacios públicos, hablaba de yo Arantxa en su exposición anterior, por lo tanto, hablar de los espacios de ocio en Euskadi, conduce a hablar de un ocio eminentemente social y comunitario. Somos gente de cuadrilla, de amigos, de familia, de compartir. Por otra parte, en lo que se refiere a los diferentes tipos de espacios, vemos que la ciudad y el campo se pueden dibujar haciendo, no quisiera hacer un discurso maniqueo, pero sí haciendo quizás un poco de retrato robot, pues ciudad y campo, los dos grandes escenarios en los que puede hacerse en realidad la vivencia de ocio. Ahora bien, lo apuntaba antes y haciendo mía o copiando o tomando prestada la palabra de Echevarría, Euskadi está totalmente inmersa en telépolis, como cualquier sociedad avanzada y sociedad moderna, por lo cual, los espacios físicos no son suficientes para explicar el ocio y nos hace falta también echar mano de los espacios virtuales. Por lo tanto, tiempo y espacio parecen dos de los grandes ejes vertebradores para la vivencia de ocio. Veamos cómo en una escala de 1 a 5 vemos que la expresión del ocio vasco se caracteriza por un carácter fuertemente gregario y compartido. Esta es la frecuencia con la que se toman copas, se sale de copoteo, se está en la calle. Hemos ido incluso creciendo desde finales de los años 80 que en una escala sobre 5, como digo, teníamos un 2,6 hasta un 3,2 en una escala sobre 5 manifiesta evidentemente una sociocultura muy gregaria, muy compartida, frecuentemente cuando no siempre asociado a la gastronomía. Nuestro ocio no se concibe realmente fuera del entorno comunitario, de calles, plazas, terrazas, aunque hoy usando el palabra anglosajón esas calles y plazas incluso las hemos transportado indoor y todos tendréis el ejemplo de llevar a los nietos, sobrinos o hijos al centro comercial el día que llueve, pero eso vuelve a ser la plaza, el agora dentro, sobre todo con nuestro clima tan variable. Pero bueno, seguimos en espacios comunitarios al abrigo también de chocos o de establecimientos hosteleros. Bien, como veis, la tónica mayoritariamente volvemos, decíamos antes que los chicos tenéis más tiempo libre y además salís más a la calle, poteáis más y estáis más con los amigos. La tónica mayoritariamente masculina, aquí lo veis, del poteo no se ha invertido en los 15 años que estamos estudiando a pesar de que las mujeres, igual que pasaba con el mayor incremento del tiempo libre, también parece que cada vez salimos gracias a Dios, vuelvo a decir yo, a la calle. Y tenemos nuestros momentos de ocio social, comunitario, con la cuadrilla, con amigos, con amigas, con familia, pero nos quitamos el mandil y salimos. Bien, en lo que se refiere a la estratificación por segmentos de edad, quizás hay mucho número y podríamos estar con una de estas tablas solo mucho tiempo, yo os invito a leer con detalle y a disfrutar este verano de la publicación excelente que sacará excelente en calidad y espero que os parezca un contenido del EUSTAD, pero vamos a sacar las ideas más fundamentales. En 2004, decía, en cuanto a la edad, por primera vez en 15 años, los jóvenes menores de 30 toman, están con un nivel, en una escala sobre 5 por debajo de la media en cuanto a consumo de bebidas alcohólicas. Esto me parece sumamente positivo y un dato en el que realmente si veis, los que en cuanto a incremento acumulado, si están, los mayores están sumando casi un punto, los jóvenes beben cada vez más, bueno, salen de poteo y de copas cada vez más, pero por mucho que estén subiendo, lo hacen menos en el 2004 que otros segmentos de edad. Bien, tomar nota de ello y cada uno que interprete no me voy a detener, como decía. Bien, según territorios históricos, ah, bueno, estábamos hablando del ocio en las anteriores, en entornos urbanos, destacando sobre todo el ocio social y comunitario, avanzo, para ir un poco ligera y como decía al principio de mi intervención, mi ánimo no es más que provocar en la medida lo posible y para ello daros unos flashes. Tenéis detallado el discurso, como digo, en la publicación. Si vamos a los entornos rurales o naturales, más que rurales, a lo que podría ser el ocio verde en la comunidad autónoma de Euskadi, vemos que el paseo, el salir a dar una vuelta por el campo, a que nos dé el aire, que solemos decir, aunque una tendencia ligeramente decreciente, lo veis, con puntuación negativa, es una actividad que desde el año 89 al 2004 se disfruta con una suidad prácticamente semanal, en una media sobre cinco, en la que cinco identificaría todos los días y uno sería muy de vez en cuando, veis que estamos en una media de una o dos veces a la semana. En lo que se refiere a territorios históricos, vemos que en 2004 ya no se aprecian estadísticamente, no aparecían diferencias significativas, en años pretéritos, los guipuzcoanos sí tuvieron mayor afición, aunque esta realidad está cambiando en favor de los alaveses, que, como veis, cada vez son los que están teniendo un crecimiento más importante con respecto a la recreación al aire libre. Probablemente, y esto seguro que Arantxa tiene mucho que decirnos, se deba a la planificación urbana del propio Alaba y Vitoria, a todo el tema del Anillo Verde, a los grandes parques que tienen, ya como la propia estructuración y ordenación territorial, está favoreciendo que los usos y las condiciones de vida y con ello en lo que a mí me toca a las prácticas de ocio se vean incrementadas. Esta es una hipótesis, pero me atrevería a apostar bastante fuerte por ella. Bien, y luego, lógicamente, aunque tiende a incrementarse y no he puesto la tabla por no aburrir con un montón de tablas, sí es verdad que el paseo, el salir al aire libre es una actividad menos frecuente en las capitales que en los pueblos, pero tiende a incrementarse. Bien, decía antes que así como la ciudad, como espacio, la ciudad social, la ciudad gregaria, en el mundo del ocio, la sociedad de las copas, de la plaza, de las calles, de los parques y el ocio verde eran dos grandes escenarios para hablar del ocio el Euskadi, hoy por hoy no somos ajenos a Telepolis y no podemos olvidarnos de los espacios virtuales. Y dentro de los espacios virtuales me gustaría diferenciar entre el ocio catódico tradicional, la televisión, el vídeo, el DVD y lo que estamos entrando en el i-ocio, el ocio electrónico y lo que incluso se haya dado de llamar el ocio 2.0. Bien, a pesar de que estamos en pleno traspase del ocio catódico al i-ocio en estos espacios virtuales, vemos, quizás porque estamos todavía en ese traspase, que el cine y la televisión, que son la línea roja, que veis que en una escala sobre 5, están de 4.46 en el año 89 y ha ido bajando un poquito a 4.26 en el año 2004, el cine y la televisión y el cine en televisión, perdón, es una de las actividades de ocio con respecto a las que más afición se sigue teniendo en la cabineza autónoma de Euskadi, aunque, como veis, que el cine en televisión y el cine o vídeo en casa, aunque siguen teniendo unas puntuaciones altísimas, la evolución es ligeramente negativa. Parece que cada vez, eso no quiere decir que no se vea tele, eso no quiere decir que no se alquilen películas de vídeo, pero que empieza una regresión. Sin embargo, este ocio catódico, veis que así como ver películas de televisión baja, al alquilar películas de DVD sigue incrementando o bajárselas de internet. Este ocio catódico hoy convive con lo que se ha llamado el i-ocio o el e-ocio. De hecho, esta trepidante inmersión, bueno, de hecho, creo que todos nuestros, en esta sala hay gente más joven que yo, pero desde los más jóvenes hasta la generación siguiente ya son nativos digitales, ya han nacido con internet, lo que al otro día me dijeron que yo era una inmigrante digital y pensé para mis adentros que realmente y además empatera porque lo llevo fatal y yo para bajarme una película de internet, pues no, no he nacido yo para eso, yo soy de palomitas y hacer cola y sacar la entrada, bueno, pues esta trepidante inmersión en el espacio virtual ha evolucionado además en algo tremendamente interesante desde el punto de vista sociológico, que es el paso del ocio 1.0 en el cual el usuario simplemente consumía y quizás se aislaba de alguna manera ese fenómeno que llaman los anglosajones del cocooning, el meterse en el cocoon, en la concha de quedarte solo el chaval con sus videojuegos y tan lejano a nuestra realidad sociocultural gregaria, social, con la cuadrilla, decías, pues que estos chavales ya, y sin embargo hoy en día hemos pasado desde el fenómeno web 2.0 al ocio 2.0, foros, chats, blogs, en este momento no solo se consume pasivamente un ocio 1.0 sino que estamos en el ocio 2.0, véase, second life o lo que queráis. Hoy en día se vuelve a retomar esa característica tan nuestra que es el ocio en comunidad no solo en espacios físicos sino también en los espacios virtuales. El otro día hablaban en unas jornadas a las que fui sobre innovación y más de más en ocio de páginas web a las que yo que todavía estoy chapada a la antigua pensaba vete tú a saber pero hay una que se llama Meet X que conocerán los más jóvenes Meet de Encontrar y allí vas a hacer amigos pero amigos porque tú no tienes garantía de que la gente que te encuentres en tu entorno inmediato va a tener tus gustos tus aficiones y tus tal para mí todo eso me suena pues ya os digo que soy muy clásica a ligar por internet y a ver qué horror quién te puede aparecer por ahí a ver si te pegan un susto pues no resulta que la gente hoy en día tiene más amigos en el blog de Meet X si se encuentra gente que tiene sus aficiones viajeras tal cual cual que con su grupo toda la vida que tiene tres amigos que además luego a lo mejor no tiene las mismas aficiones de ocio bien un cambio desde mi punto de vista no solo por rápido sino también por nuevo como inmigrante digital para mí apasionante que sepáis que los más mayores se os llamaba esto no tapía de página sabios digitales porque realmente la gente más mayor de mi generación no sé cómo lo ha hecho pero ha pegado un salto que de repente dominan las técnicas informáticas a lo mejor John se ríe porque es que seguro que se vive un poco como sabio y controlan mucho más que las generaciones de inmigrantes y no os cuento que las de los nativos bien esto por lo tanto sin enrollarme mucho más veis que el cine en televisión o vídeo tiene una tendencia negativa ver cine en televisión tendencia negativa y ver cine en vídeo DVD en la encuesta de Leustrad de 2004 no ponía bajarse las películas de internet pero estoy segura que está contaminado de esa idea tiene una tendencia positiva y lo veis quienes pues estos nativos digitales los menores de 29 y sobre todo los chavales jóvenes que bueno hacen virguerías en la red bien por lo tanto os he presentado dos de los grandes ejes es importante tener tiempo libre eso sí tener tiempo libre no garantiza el ocio y es importante tener los espacios en los cuales poder disfrutarlo ahora tener esos espacios tampoco garantiza la vivencia de ocio hay que actuar hay que tener comportamientos las experiencias las vivencias se nutren de comportamientos se nutren de vida por lo tanto al tiempo y al espacio se suma el comportamiento como el tercer eje vertebrador para el disfrute del ocio que como os decía es una vivencia subjetiva satisfactoria aquí nos referimos con los ámbitos del ocio pues actividades placenteras que permiten vivir experiencias gratificantes y memorables que dejan huella en nosotros que nos la llevamos en esa maleta que es la vida aquello que no deja poso quizás no es tanto ocio puede ser un fuego artificial puntual las actividades que por excelencia nos permiten la vivencia del ocio son la cultura la recreación el juego y por supuesto el turismo que hablaré más en la esfera del ocio extraordinario ahora bien no pens identifiquemos que todo aquel que está practicando una actividad cultural está viviendo ocio o una actividad deportiva os ponía al principio el ejemplo de la selección española el domingo pasado se estaban teniendo un ocio como se estaban jugando sudando la camiseta evidentemente no estaban currando como el que más y de lo mismo yo os suelo preguntar muchas veces bueno y usted cuando va leyendo en el metro o en el autobús para ir a trabajar está teniendo ocio o es momento de trabajo o podéis pensar en lo que queráis bueno pues hay gente que disfruta en un momento hipotéticamente de trabajo y hay gente que en un momento de ocio pues lo está viviendo como una obligación tengo que sacar a los chiquillos esta tarde al parque se supone que es una actividad de ocio pero lo estás viviendo como una obligación dicen los autores que hoy en día más que el tiempo real lo que hacemos es modular nuestra vida en tiempos en módulos temporales y son esos módulos esos paquetes de tiempo los que realmente seleccionamos como módulos para la vivencia del ocio o no bien centrándonos por tanto en las actividades sin que por ello toda la gente que diga que practica estas actividades realmente esté disfrutándolas esperemos que sí esperemos que sí vemos por ejemplo en el ámbito deportivo en el inicio John ya apuntaba y desmitificaba eso de que aquí somos súper hiperdeportistas bien en el ámbito deportivo y en sociedades como la vasca más no podemos dejar de hablar del binomio práctica y espectáculo el ocio deportivo exige considerar esta dicotomía y por una parte hablamos del espectacularismo deportivo que realmente es una experiencia o una actividad que facilita el ocio tanto más como la práctica deportiva y que se lo digan a cualquier aficionado de fútbol de tenis de motos de coches de todo del tour que empieza si no me equivoco ahora enseguida que se disfruta muchísimo aunque no estés pedaleando estás pedaleando con el alma y ese pedalear realmente es lo que te permite esa vivencia de ocio bien el espectadorismo deportivo no ha dejado de ser una actividad extraordinaria en una escala de 1 a 5 no supera el 3 aunque tiene mayor tradición en las ciudades intermedias que en las grandes ciudades y de espectáculos deportivos veis que tiene tendencia negativa la práctica deportiva por contra además de tener una evolución creciente la tiene por ejemplo hacer deporte que dividía la encuesta no sé por qué pero bueno yo así lo he respetado ir a espectáculos deportivos sin más ir a espectáculos deportivos con amigos y veis que con amigos no hay diferencias en las ciudades por tamaños en las en las espectáculos sin más si hay ligeras diferencias pero todo tiene una tendencia negativa sin embargo dejando de un lado el espectadorismo y centrándonos en la práctica deportiva vemos que tiene una evolución creciente veis aquí sin volveros locos con tanto numerito pero si apreciáis el signo del más el hacer deporte con amigos tiene una tendencia irregular sobre todo tiene una tendencia positiva desde los últimos 15 años en las pequeñas ciudades en los pueblos y pequeñas ciudades aún así aún teniendo una tendencia positiva no deja de ser algo que he puesto en el ocio diario pero quizá lo podemos haber puesto en el ocio extraordinario puesto que el hacer deporte normalmente se practica algunas veces al año y sobre todo en vacaciones bien vayamos al imperio de los sentidos la cultura audiovisual las artes escénicas en lo que se ha dado llamar hoy en día la cultura la economía creativa ¿quién nos iba a decir a los vascos sobre todo a los vizcainos tan cercanos a la industria pesada que la economía se iba a soportar en los servicios en el ocio y en las industrias culturales bien pues hoy en esta plenamente inmersa en la economía creativa vemos que el cine y las artes escénicas resultan aquí tenéis esto cine teatro conciertos artes escénicas ejemplos paradigmáticos del ocio en esta economía ir al cine fijaros que sorpresa más buena es una actividad que sigue siendo extraordinaria se realiza los fines de semana de vez en cuando pero tiende al alza después de la gran crisis que sufrieron las salas de cine al final del siglo pasado ahora vuelve a tender al alza y sobre todo en lo que respecta a la edad en este segmento de adultos mayores sin embargo las artes escénicas también tienden al alza entre los jóvenes sí tengo que ir agilizando no me voy a enrollar vale lo veis y sigo es que ya podéis perdonar como veis me gusta el tema bien en el ámbito doméstico ese ocio más pasivo del que hablaba John son ideas flashes que se hace sobre todo en casa la literatura la lectura y la música lo podéis ver aquí esto la evolución de la afición musical por edades y por años el pueblo vasco a mí me ha resultado gratificante ver que es un pueblo realmente melómano la música se suena habitualmente los hogares y la afición musical tiene una relación inversamente con la edad cuanto mayor es la población mayor es el incremento evolutivo por la afición musical es decir cuanto mayor es la población más por los años se va incrementando que gusta y por otra parte cuanto más jóvenes son más gusta por lo tanto ambos fenómenos parece que están confluyendo en la creación de audiencias musicales bien paso porque si no me van a echar la bronca y hay muchas cosas interesantes por decir homo ludens junto con la cultura junto con el deporte junto con la cultura en casa el juego el homo ludens ha sido desde aquel huizinga que nos idealizó ese homo ludens que no trabajaba y solo jugaba es una visión totalmente positiva pero todos sabemos que el juego puede pervertir ese potencial creativo educativo y pues puede transformar sus efectos en perversos en las en las ludopatías es un ejemplo clarísimo de esta sociedad del riesgo en la cual todos cabalgamos según los grandes autores según los grandes popes esta risk society pero parece ser que los vascos no ajenos a que nos guste el riesgo y las emociones si no somos muy jugadores por lo tanto parece ser no quiero con esto decir que no hay unos porcentajes del 1% que rondan el 1% no llegan casi al 2% de gente que juega asiduamente y que considera que puede tener algún problema y que esos porcentajes en sí mismos son un gran problema pero en términos sociológicos y de tendencias realmente nos alejamos de la ludopatía bien cómo hablar de ocio y no hablar del apetito de ocio del saborear el fin de semana del salir por ahí del comer de los pinchos de las copas de las cenas nos encantan pero no por ello son actividades frecuentes se realiza de vez en cuando aunque los guipuzcoanos por algo será parece que en un comparativo en territorios históricos tradicionalmente tenéis mayor tradición a ojo al dato sin embargo porque los alaveses están creciendo y con fuerza vayamos al ocio extraordinario dos transparencias en un tita a cabo he dividido entre vacaciones y escapadas las escapadas de fin de semana sobre todo cobran es lógico cobran especial importancia en las ciudades y esos excursionistas sobre todo son adultos de entre 30 y 45 años ¿qué pasa con las vacaciones? pues centrándonos en los datos más actuales del 2004 el 72 y pico por ciento de la población afirma haber tenido vacaciones no está nada mal pero fijaros que hay un 30 por ciento que no tienen vacaciones lo cual yo me puse un signo de exclamación aquí en cuanto a géneros han disfrutado de vacaciones el 70 por ciento de mujeres y el 75 de varones no siguen comiendo la tostada chicas así que hay que espabilar frente a los escasos dos días de vacaciones del 89 en 2004 se toman por término medio más de tres días y las preferencias viajeras de los vascos cada vez están más alejadas del lugar de residencia el retrato robot super super esquemático y de los de los turistas vascos el turismo emisor vasco podríamos dividirlo en tres un turista joven menor de 30 años que pasa sus vacaciones en destinos vascos europeos un turista maduro y mayor de más de 50 años que disfruta de sus vacaciones en destinos españoles levante español fundamentalmente y el sur costa del sol y un creciente turismo internacional protagonizado por turistas adultos entre 30 y 45 años voy a saltarme alguna transparencia las tenéis ahí las podéis ver y llegamos a dos páginas de conclusiones o de tendencias o perspectivas nos preguntábamos al principio cómo evolucionaron las condiciones de vida de los vascos en lo que al ocio o las condiciones de ocio se refieren entendiendo por condiciones tiempo espacio de actividades ¿estamos hoy los vascos exprimidos por el tiempo? pues ciertamente no es verdad que se habla de la rush society de la sociedad apresurada de la sociedad menos ociosa pero en la Comunicación de Nueva Escudía hemos visto que el tiempo libre no ha disminuido sino ha aumentado entonces somos una sociedad apresurada vas por las ciudades y parece que sí que todo el mundo va corriendo que no te puedo saludar hasta luego hasta luego pues realmente en lo que son condiciones de vida no hay causas justificadas para vivir un ocio más apresurado a pesar de que en ocasiones socialmente sí lo percibimos así como que no nos da el día ¿verdad? bien entonces me pregunto y cada uno que se pregunte ¿no será que nos está atacando el síndrome de la felicidad aplazada? no sé si habéis sabido hablar de él pues es un síndrome que es una enfermedad de la sociedad actual que no se refiere a falta de tiempo ni de condiciones para la vivencia y el disfrute sino una profunda angustia que nos autogeneramos porque creemos que no tenemos tiempo suficiente para cumplirlo todo y cualquier cosa que sea gratificante o que sea placentera o que no sea funcional la aparcamos para un futuro inmediato que nunca llega ya disfrutaré luego ya iré luego primero voy a acabar esto primero voy a acabar esto voy a acabar esto y total que andando a las tres de la mañana y no pues estamos en síndrome de la felicidad aplazada y yo me atrevería a decir si me permitís en un tono ya como de amigos porque se metió una chapa que ya casi amigos que estos son dos días que si tenéis el síndrome o algo que os sirva para algo de verdad la charla no para estar aquí o sea que iros a casa con los deberes apuntaos entonces ¿tenemos calidad de ocio? en cuanto a condiciones sí parece que tanto el tiempo libre como los escenarios y la práctica de actividades indican un incremento ¿verdad? parece que tenemos cada vez más tiempo cada vez más espacios mejores cada vez se practican más las actividades por lo tanto las condiciones parece que son favorables ¿eh? bien las condiciones de vida son condiciones necesarias y aquí están los deberes ya personales ¿eh? pero no suficientes para una vivencia de acción memorable satisfactoria u óptima tenemos que tener muy presente que tener más hacer más no garantiza disfrutar más ¿eh? por lo tanto solo tendremos socio si garantizamos un disfrute y solo así nosotros somos dueños de nuestra vida y solo así podremos tener una mayor calidad de vida y muchas gracias nada más gracias Ana siento haberme extendida bien vamos a empezar ahora con la primera parte que ahora hemos pasado a segunda parte relativa a familia y relaciones sociales que expondrá la profesora Begoña Matillana cuando puedas sí ahora vemos ahora vemos vamos a ver esto es vamos a ver bueno buenos días a todos primero disculpar por haber tenido que cambiar el orden porque no me ha funcionado el pendrive que traía y esto es la nueva tecnología como decía Ana que tiene también sus inconvenientes muchísimas gracias a la al curso de verano a los organizadores a la justa por habernos dado la oportunidad de participar en este estudio que ha sido realmente todo bueno pues una experiencia muy muy positiva en la parte que que os voy a presentar es la parte de familia y relaciones sociales y bueno pues lo primero bueno pues que todo lo que han dicho mis compañeros se va a ver reflejado en la familia y en las relaciones que mantiene tanto entre los miembros de la familia nuclear como extensa y de cara al exterior voy a intentar hacer una exposición breve como mi formación es psicóloga ya veréis que se nota huyo de los cuadros y de los datos y entonces he intentado hacer un powerpoint más gráfico más de imagen que de dato pero bueno podemos hablarlo y comentar algunos datos y además yo creo que tenéis en vuestro poder el resumen de la ponencia con lo cual lo que vamos a hablar está sustentado en este estudio que decíamos lo primero es os voy a comentar un poco algunos elementos que se van a ir viendo a lo largo de la exposición que creo que es importante que distinguir hablamos de formas de convivencia las formas de convivencia en una sociedad representan desde mi punto de vista algo importantísimo para la cultura y su organización nos va a dar desde luego tanto al individuo como al grupo nos dota de una posibilidad de satisfacer nuestras necesidades vitales y también es ahí donde transmitimos los valores y las creencias las costumbres bueno pues estas formas de convivencia en la actualidad han ido evolucionando muchísimo no hay una única forma de convivencia hay miles formas muy diversas de convivencia y eso es una característica actual y también debo decir que la convivencia las formas de convivencia son distintas a lo que llamamos la familia entonces en la familia y quería hacer esta diferenciación convivencia no es igual a familia no es siempre igual a familia a veces la familia convive generalmente convive pero muchos de nuestros familiares más cercanos pues pueden estar en países en este momento mi sobrino está en Japón mi tío está en Madrid yo creo que todos nosotros tenemos ese tipo de experiencias donde familiares nuestros no tienen una convivencia directa cercana de todos los días pero siguen siendo familia entonces quería hacer esa diferencia entre familia y convivencia y a la vez podemos convivir con muchas personas que no son nuestra familia es decir todos los días en nuestro ámbito laboral con nuestros amigos convivimos incluso en la actualidad muchos de vosotros si estáis si no sois de aquí y estáis en un piso de estudiantes pues convivís en ese piso de estudiantes diferentes personas todos los días con una relación muy cercana pero no sois familia entonces quería hacer esa diferenciación familia como grupo de personas unidas por vínculo de parentesco ya sea de matrimonio ya sea de adopción es decir hay diferentes tipos de parentesco que tienen generalmente una convivencia no limitada en el tiempo pero que a veces ni siquiera se está dando en el momento presente esa convivencia y hablamos de dos tipos de familia la familia nuclear que son los padres y los hijos y la familia extensa que serían abuelos tíos primos y demás parientes que es importante en nuestra comunidad por eso la diferencia y hablamos también de cohesión familiar la cohesión familiar ha pasado de ser una cohesión más afectiva que económica y esto también va a traer una serie de consecuencias en el diagnóstico de la familia actual hay dos tendencias una tendencia más centrípeta y una tendencia más centrífuga en cuanto a la relación que tiene la familia con el exterior la sociedad general de médicos de familia sabéis que vengo del ámbito sanitario y por lo tanto me influye mucho su opinión dicen han hecho un estudio muy extenso sobre este fenómeno y dicen que estas dos fuerzas centrípedas y centrífugas se están dando en nuestra sociedad actual y que es importante el equilibrio de estas dos fuerzas para que no solo la familia sino el individuo esté sano y hablamos de salud la tendencia centrípeta es realmente el volcarse hacia dentro el relacionarse internamente dentro de los elementos familiares y porque quizás fuera veamos que todo es peligroso que en fin la sociedad es más insegura entonces nos volcamos hacia dentro y entonces hay una mayor cohesión de grupo del grupo familiar con esa fuerza centrípeta mientras que la fuerza centrífuga sería bueno pues que algunas madres de familia dicen mi hijo viene realmente a casa a comer y a dormir y a pedir dinero entonces bueno pues esa situación de elemento de miembro de la familia de paso en la que realmente hay un aislamiento de los miembros familiares toda comunicación se da en el exterior requiere adquiere mucha importancia el grupo de amigos adquiere mucha importancia en el ámbito laboral adquiere mucha importancia la comunicación externa pero se va olvidando la comunicación interna y eso hace que los miembros de la familia se vayan disgregando conviven están en un mismo círculo en una misma casa pero realmente no hay comunicación o hay poca comunicación entonces estos son los dos extremos y como os decía lo interesante sería el llegar a un equilibrio entre estas dos fuerzas el que la familia permita la apertura al exterior y que a la vez bueno pues los miembros de la familia estén cohesionados esto es algo es una realidad que la familia estamos hablando de los medios de comunicación antes me comentaban bueno pues que opinas en una rueda de prensa que me han hecho cortita antes que opinas de la crisis de la familia pues realmente los datos y yo lo ha marcado antes no nos dan que la que nuestra en nuestra comunidad autónoma de Euskadi la familia esté en crisis todo lo contrario todo lo contrario lo que realmente es es la unión familiar permite estabilidad emocional social y económica y en ella se aprende a convivir y se desarrollan los derechos y responsabilidades de las personas esto es ahí es donde nosotros nos hemos desarrollado y ahí es donde nosotros obtenemos nuestro primer pilar de apoyo y los datos de los que disponemos a través de la USTAD nos vuelven a remarcar este apoyo de la familia lógicamente para una psicóloga como yo bueno no sé si es muy conocida la pirámide de necesidades básicas de Maslow yo me imagino que los que estáis aquí la conoceréis ya veis vamos a verla en castellano realmente lo primero que necesitamos para desarrollarnos como individuos es cubrir nuestras necesidades fisiológicas básicas como son respirar el comer el beber es decir tener una vivienda el poder cubrir esas necesidades fisiológicas la siguiente es la seguridad y la protección que esa nos la da a la familia fundamentalmente es la vivienda es el entorno de protección no solamente físico sino psicológico el siguiente paso es la aceptación es decir el amor el que nos quieran sin sentirse queridos no nos desarrollamos como personas solo si nos sentimos queridos nos sentimos nos podemos autovalorar y en la medida en que nos autovaloramos nos estimamos podemos tener éxito en la vida éxito en todos nuestros en nuestros entornos y solo ahí podemos autorrealizarnos que según decía Maslow ese es nuestro objetivo final el desarrollo personal parece que por supuesto la familia es la base de esta posibilidad de desarrollo individual pero cuáles son los tipos de hogares que tenemos ahora mismo aquí sí que ha habido un cambio un cambio una transformación veis hemos puesto la transparencia uno dos tres cuatro y más los single los single suelen ser solteros y solteras pero esto es muy curioso están en aumento están en aumento pero se nos han emancipado independizado nuestros mayores los nuestros abuelos más que nuestros jóvenes casi el doble es decir antes los abuelos vivían con sus hijos con sus hijas ahora pues por las condiciones también de salud de cuidado y la calidad de vida que tienen nuestros mayores no quieren vivir con los otros quieren tener independencia y además tienen las condiciones económicas más que los jóvenes para poder tener esa independencia tienen su casa ya pagada como hemos dicho antes como nos ha explicado Arantxa y por lo tanto no quieren ir a vivir con los hijos generalmente entonces es muy curioso como esos singles son muchas veces viudos y viudas más que gente joven aunque esto hemos dicho antes efectivamente de Cidad Arantxa va evolucionando y hay cada vez más gente joven que quiere independizarse pero es el doble de single viudos y viudas que solteros es un dato realmente curioso el tanto por ciento de parejas sin hijos fijaros el 26 con 9 por ciento frente al 24 con 2 por ciento que tienen un hijo y dos hijos todavía nos mantenemos ahí en el 24 con 1 por ciento va bajando cada vez más se está dando la familia con un hijo o sin hijos es decir la pareja y sol antes las familias numerosas eran muy frecuentes cinco o más miembros incluidos los abuelos han decaído hasta el 9 con 5 por ciento hemos pasado de tener una importancia capital en la familia extensa a darle el protagonismo a la familia nuclear esto es una realidad muy significativa algunas transformaciones bueno pues disminuye el número de componentes como os decía dos tres los componentes de un núcleo familiar el 31 con 76 por ciento no tienen hijos el 28 con 54 tienen un solo hijo se incrementan el porcentaje de personas solteras es muy curioso también lo ha comentado antes John nuestros jóvenes se resisten al matrimonio no sé por qué bueno vosotros lo podéis luego comentar si queréis disminuye el porcentaje de personas viudas que van a vivir con la familia como os decía y se pasa de un modelo de familia extenso a un modelo de familia nuclear adquiere mucha más relevancia ese modelo nuclear en cuanto a la comunicación familiar aumenta la frecuencia de todos los tipos en todos los tipos de hogares de esa comunicación es decir y es enlazando con lo que comentábamos de la crisis familiar no solamente no ha disminuido la relación familiar sino que ha aumentado en intensidad y en frecuencia se mantiene más intensamente la relación dentro de la familia nuclear que de la familia extensa pero seguimos como decía muy bien Ana antes seguimos siendo muy comunitarios seguimos llamándonos por teléfono seguimos teniendo contacto con también la familia extensa y especialmente es muy curioso porque se da en los municipios grandes es decir se cuida quizás por lejanía espacial se cuida más esa relación con la familia nuclear y extensa en los municipios grandes que en los más pequeños quizás porque en los más pequeños es más fácil verse más frecuentemente a través de que fundamentalmente utilizamos el teléfono y el móvil es una maravilla ha sido bueno pues uno de los elementos de comunicación más utilizados pero no han decrecido las visitas que a mí esto me parece muy muy significativo seguimos visitando a nuestros padres a nuestros familiares a nuestros haitites y las reuniones familiares como decían antes nos encanta la gastronomía y que siga así y seguimos comiendo juntos y cenando juntos las reuniones familiares casi siempre se hacen alrededor de la mesa y ojalá que esto no cambie yo no sé pero curiosamente curiosamente y esto sí que era un dato muy muy significativo en los hogares unipersonales incluso en los hogares de dos personas el porcentaje de personas que se comunica poco es mayor es decir la persona que vive sola tiende a comunicarse menos parece que sería algo contrario a lo que podíamos pensar lógicamente las personas que viven sola necesitan llamar más a las personas de su entorno a la familia pues se van aislando cada vez más luego hablaremos un poco más de eso en cuanto a las relaciones de amistad como habéis ya comentado anteriormente los contactos son frecuentes pero aquí hay un cambio hay un cambio efectivamente nos vamos de potes como decía Ana efectivamente nos vemos efectivamente nos relacionamos pero los contactos son más superficiales parece que nos cuesta más entrar en la intimidad del otro es más de carácter funcional quedamos para vamos a ir al teatro vamos a ir al cine no sé si Ana nos puede comentar un poco esto los datos que hemos ido manejando nos dan esa relación de carácter funcional hay otro dato muy significativo y es que este me ha preocupado muchísimo y es que según el nivel sociocultural nos relacionamos más y cuidamos más a los amigos los niveles los niveles altos a nivel sociocultural cuidan y se relacionan más con los amigos que los niveles bajos y esto es un dato muy preocupante pues pensando en que los niveles bajos de nuestros entornos sociales tienen que ver también con inmigrantes con personas desfavorecidas y este dato es bastante diferente del 72% al 92% es algo muy significativo es decir las personas que tienen mayor poder adquisitivo mayor nivel sociocultural tienen más relaciones sociales por lo tanto se gratifican más del entorno tienen mucha más vida externa a la familia con lo cual se queda bueno pues es muy interesante como eso no sucede en estratos sociales más bajos este dato a mí me ha me ha gustado comentarlo porque me parece preocupante realmente y otro dato preocupante que también es el tamaño del hogar el tamaño del hogar es otro de los elementos que me han llamado tremendamente la atención de todos estos datos que os estamos presentando aquí en los hogares más grandes la relación con el exterior es más intensa y más frecuente que en los hogares más pequeños es decir las familias y yo recuerdo una de mis mejores amigas ya esto es inaudito eran 15 hermanos eran y son siguen siendo 15 y en aquella casa que era inmensa en Bilbao o sea un piso eran dos pisos juntos a mí me parecía inmensa aquella casa pero además de los 15 hermanos los dos padres y los dos abuelos siempre había amigos siempre estábamos allí alguien a comer y tal como entrabas por la puerta había un cartel enorme se hacían varias tandas de comida y te tenías que apuntar para la buena organización familiar de aquella madre ama de casa full time ama de casa por supuesto y que bueno pues que supiera efectivamente era muy grande la familia pero era muy extensa la relación social y me lo ha recordado cuanto más pequeña es la familia más dificultades tiene de relacionarse hacia el exterior y este es otro dato que me ha llamado mucho la atención tenemos esa idea que decía Ana de poco tiempo entre comillas y por lo tanto cuando hay un núcleo pequeño parece que nos debemos a ese núcleo y tendemos a dar ese tiempo libre nuestro a ese núcleo pequeño cohesionamos el núcleo pequeño pero nos olvidamos en esas familias nucleares tan chiquitinas la la fuerza centrípeta parece no desaparecer pero parece disminuir y este dato me parece también muy significativo la comunicación con los amigos que es lo que comentábamos antes según el tamaño de hogar si es un miembro dos miembros en dos miembros es donde menos comunicación con los amigos es muy curioso bueno perdón en un miembro un miembro es cuando se aísla más cuando hay un solo miembro en cuanto a las relaciones de vecinos tengo voy bien de tiempo acabamos ya vale pues yo voy rápido en cuanto a las relaciones vecinales se mantienen esas relaciones vecinales como decía John estoy absolutamente de acuerdo con él los datos nos demuestran que esas relaciones vecinales no tienen la misma función que tenían hace unos años disminuye la ayuda mutua hay un decremento de la solidaridad la relación con el vecino es opcional y es superficial y curiosamente aumentan solo en aquellos municipios intermedios y parece ser al menos esta es una hipótesis que habría que confirmar que puede sustituir a las relaciones con parientes sobre todo de aquellas personas porque miramos los inmigrantes personas inmigrantes que han llegado tanto de otros países como de otras zonas de otras comunidades autónomas que sustituyen la relación vecinal es sustitutivo de ese pariente que está lejos entonces bueno pues ahí sí que hay un pequeño incremento si se mantienen pero en el único grupo de población que se incrementa ese es en el grupo de municipios intermedios en cuanto a las relaciones con el entorno asociativo y voy rápido porque han hablado ya de ello aquí hay una diferencia que le ha comentado John y es que una cosa es que nos asociemos y otra cosa es que luego participemos de esa asociación es decir es muy curioso el 29,1% de la población vasca está asociada a algún tipo de asociación deportiva folclórica religiosa pero baja a cuatro puntos la participación es decir del 29% al 25% la participación que es muy pequeña la participación en esas asociaciones es decir nos asociamos pero luego no vamos y nos asociamos hay una diferencia grandísima en ámbitos deportivos y folclóricos fundamentalmente las demás bajan muchísimo tareas domésticas que también hemos hablado rápidamente acabo ya las tareas domésticas hemos ido avanzando como decía John hemos avanzado muchísimo pero muchísimo nos queda por avanzar y viniendo antes por el pasillo con Josu comentábamos realmente el hombre se va incorporando a las tareas domésticas pero si hay diez horas que da el hombre a tareas domésticas la mujer da veinte horas con lo cual todavía el doble de horas trabaja la mujer dentro del hogar que el hombre la diferencia es que antes y sí que digo sigo diciendo estamos avanzando mucho no quiero ser derrotista pero también la diferencia es que nuestras mamas y nuestras amas eran amas de casa y trabajaban en el hogar pero es que ahora no es así las mujeres hemos salido del hogar y tenemos que trabajar fuera y dentro con lo cual aunque realmente el hombre y me voy metiendo un poco con vosotros los varones estáis incorporando al ámbito doméstico las tareas las estáis las estáis compartiendo no al mismo ritmo en la que la mujer se ha ido hacia afuera del hogar con lo cual seguimos teniendo un peso importantísimo y hay una frase que a mí me resuena y que lo comentábamos al venir y es cariño ¿en qué te ayudo? y dices ¿cómo has dicho? todavía tenemos esa idea ¿no? de efectivamente nos ayudan a no es parte de bueno pues esta es una realidad ¿dónde ellos nos ayudan más? pues en las compras pero en la en la preparación de la comida en el fregado en el cuidado de los niños en el cuidado de los ancianos es la mujer la que la que lleva el peso mayor ¿dónde necesitamos más ayuda? ¿en qué tareas? en el cuidado de los niños y en el cuidado de los ancianos mayoritariamente ahí es donde necesitamos más ayuda ¿quién necesita más ayuda curiosamente en otros ámbitos? los unipersonales ahí se necesita más ayuda en la compra de alimentos en la limpieza de la casa en la preparación de comidas por eso tiene tanto éxito la comida prefabricada ahí es donde parece que se necesita más ayuda concluyendo síntesis el número de hogares sube el número de miembros baja las familias nucleares sí se relacionan sobre todo para prestarse ayuda en tareas del hogar y de cuidado ahí nos ayudamos mucho las relaciones aumentan pero se atomizan y se desinstitucionalizan hay un retraimiento en la participación social se va fortaleciendo lo nuclear y parece que va debilitándose lo periférico y aquí la última ¿qué estamos fortaleciendo? esta es la pirámide de Maslow que antes os había puesto tan bonita que se nos va cayendo un poco y es estamos favoreciendo esto es una conclusión personal que no tenéis por qué estar de acuerdo pero desde mi punto de vista se van favoreciendo se van fortaleciendo la base de la pirámide las necesidades básicas y las necesidades de seguridad y protección pero estamos descuidando un poco por apuntalar esa parte quizás también por el momento crítico que estamos viviendo estamos desajustando un poco la parte más elevada de la pirámide que es a lo que todo ser humano debería detener estamos aquí para ser felices como decía Ana estoy totalmente de acuerdo pero para ser felices lo importante es querer y que nos quieran y lo importante es valorarnos como personas para poder ser felices y nada más muchas gracias como habéis podido escuchar dos interesantísimas exposiciones que siento mucho haber tenido que recortar brevemente que andamos un poco justos de tiempo aun así creo que podríamos dedicar cinco minutos a ver que os ha sugerido estas intervenciones tanto de la mesa como de ahí otros participantes pueden pueden hablar así que abrimos el turno de preguntas Cristina si a mí me ha gustado si me gustaría comentarás porque aquí claramente la familia no está en crisis y eso también creo que lo tenemos claro pero parece que en otros ámbitos europeos en otros países este tema está peor no sé qué sensación tienes tú si aquí desde luego vamos un poco de dificultad en contracorriente o un poco qué aprecias o qué percibes en ese sentido del resto de Europa bueno quizás habría que tener datos más más cuantitativos y para poder hacer una comparación entre una realidad y otra pero impresión subjetiva impresión subjetiva es que nosotros tenemos una estructura familiar y unas relaciones familiares que las vamos de alguna manera heredando y las vamos transmitiendo que tienen poco que ver con otras realidades europeas es decir desde incluso americanas el chico en Inglaterra con 18 años sale de su casa sale yo tengo amigos ingleses y pues es la tradición ellos se emancipan con 18 años ya son mayores de edad normalmente van a estudiar a otras zonas a otras universidades y es una el mundo anglosajón tiene una idea de familia pues de familia de paso mucho más no digo que tienen otra forma de relación familiar pero es muy diferente esa idea de emanciparte con 18 años o pasar también en Estados Unidos es decir los chicos tienen esa idea de a los 18 me pongo a trabajar o antes me pongo a trabajar me intento pagar los estudios busco becas y desde luego me voy de casa esa no es la idea de nuestros chicos de 18 años vuelvo a la imagen de fuerza centrífuga y centrípeta a mí me parece que ahí está desde mi punto de vista la clave es decir realmente lo importante es tener un núcleo familiar fuerte potente que le dé soporte al individuo sin un grupo familiar potente no hay ese soporte que nos permita realmente tener la plataforma para podernos desarrollar como individuos pero que esa familia no sea tan cerrada que le impida al individuo salir hacia el exterior es decir es el equilibrio entre fuerzas y desde luego si yo tuviera que optar pero claro subjetivamente si yo tuviera que optar prefiero la mía la nuestra claramente lo digo eso a nivel subjetivo es decir si yo veo y también es cierto que tiene sus riesgos es decir no es sano para una persona de 40 años seguir en su casa viviendo en la casa paterna viviendo eso no es sano pero tampoco me parece muy sano salir en cualquier condición del ámbito familiar hacia el exterior entonces bueno yo creo que el equilibrio de fuerzas sería lo más interesante el que la familia fuera la lanzadera a partir de la cual el individuo sale al exterior no sé si con 20 o con 30 o con 30 es mucho pero desde luego no considero que sea bueno el pensar vamos a desde mi punto de vista vamos a trasladar la familia otra familia otra forma de convivencia familiar y porque vamos a hacer cambios y vamos a mejorar muchísimo no veo que los chicos y chicas de otros países que tienen ese otro entorno familiar estén más equilibrados y sean más sanos que los nuestros al menos estamos al mismo nivel así que de cambiar siempre algo que mejore que nos demuestren que están mejor los ingleses que nosotros es mi opinión bien alguna otra pregunta si no se os ocurre nada pese a la intervención tan sugestiva de Ana yo sí que tenía una pregunta anotada es un tema que mencionó al inicio de su intervención pero tal vez pasó un poco de prisa tenía tantas cosas que contar que no pudo dedicarle tiempo me refería a si es se puede decir que es creativo inclusive si es ocio emplear el tiempo libre en no hacer nada ¿qué opina? por supuesto y ahora me explico esto es un titular es como hay algún periodista aquí hay un señor que si no habéis leído os recomiendo que se llama Mihaly Chiche Mihaly tiene un nombre rarísimo pues es de procedencia rusa o no en este momento nació en la azam americana que es el que más ha escrito sobre la creatividad la felicidad de hecho tiene un librito maravilloso que en inglés se trata de flow y lo han traducido es el fluir Mihaly dice que no es imposible que tengamos momentos creativos si no hemos dejado nuestra mente en blanco si no hemos tenido momentos de esos que parece que no sirven para nada en esa obsesión por el dotar de utilidad por el utilitarismo por el funcionalismo de nuestra vida muchas veces los momentos verdaderamente valiosos son aquellos que son autotélicos es decir que no tienen un fin que no sirven para nada que son un fin en sí mismo y eso la gente joven lo sabe muy bien los niños no te quiero ni contar y con la edad parece que se nos va olvidando ¿se puede saber que has hecho hasta las 5 de la mañana si no hay nada abierto? pues nada mamá nada ¿te habéis pasado bien? bárbaro ¿qué habéis hecho? pues nada mirad un punto fijo eso que es una caricatura llevado al mundo ya de la creatividad para hacer algo tiene que haber un hueco yo creo que eso lo escribe maravillosamente Chissi Mijali yo os recomendaría comprar el fluir y leerlo despacio porque se disfruta bien si no hay otras intervenciones vamos a a cerrar esta mesa os recuerdo que intentéis estar aquí ahí 25 para intentar recuperar un poquito el tiempo que la técnica nos ha estropeado gracias gracias aplausos 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 aplausos